en las últimas dos o tres intervenciones. Yo creo, compañeros, que si vemos las distintas intervenciones que hubo acá, una proliferación de propuestas y potes y balances de todo tipo. Esto me hace recordar una primera pregunta acerca de que si acá hubo una gran politización en la Argentina o polarización. Y yo me defino por lo segundo. Porque nosotros es cierto que todo lo que tocamos politizamos, metimos discusiones, el Estado kirchnerista metió discusiones planteando soluciones a los problemas concretos, de la asignación universal, la cuestión de los jubilados, miles de soluciones que no estaban en nuestra cabeza. Y recordemos por dónde andamos en 2000, 2001, peleándonos allá con los piquetes, etc., etc., de un lado, del otro. Todo eso pasó a ser pasado. El mejor lo interpretó todo eso fue Néstor, construyendo un Estado que empezaba a dar problemas a todos estos problemas. Mientras que nosotros vemos claramente que la derecha, cualquiera que haya escuchado algún programa, no digo horas, algún programa de debate en la televisión, vemos claramente cómo la derecha manejó los medios. Solo Goebbels en la década del 30 en Alemania empezó a utilizar con tanta seguridad los medios en la cabeza de la gente donde cuando hablaba Hitler, todas las masas escuchaban, tenía que abrir las ventanas para escucharlo a Hitler a lo largo y ancho de Alemania. Acá no llegaron a tanto, pero casi. Entonces, vemos claramente cómo la masa de expoblación terminó siendo transformada primero en no kirmerista y después en anti-kirmerista. Y es cierto que Cristina, en su afán de devolver a Clarín, porque nunca veía lo que venía, intentó hacer cadena y, bueno, la derecha transformó en su triunfo, que ya venía, las cadenas en una anticadena. Entonces, este me parece un balance que habrá que hacerlo. La otra cosa que me parece importante, compañero, con las nuevas sociedades que surgen en Latinoamérica, porque nosotros agarramos los países, digo, los Lula, los Néstor, los Evo, cuando están en una crisis final, definitiva, y los sacamos a flote y salen cosas y surgen nuevos sectores sociales cuya única preocupación es cambiar de coche todos los días, el sueño de tener dólar, de viajar a Miami, Disneylandia y otra cosa, pero tampoco preocupado por lo que pasa en esta sociedad y menos lo que le pasa, como dicen ellos, a los porochos, a los vagos, a Asignación Universal y otra cosa. El profundo desprecio que han, desde los medios, introducido en sectores medios, que es como que es su idea política el odio a los sectores populares. Y la otra cosa que me parece muy importante, el balance político que hacen las masas el día del acto, compañero. Las masas hacen un acto. Cuando se tiraron 10, 15 consignas, pero la consigna hegemónica, definitiva, que caminaba por las calles sola, era, volveremos, compañero. Y esto es brillar un balance político que a veces nosotros no podemos hacer ni en una hora, ni en un día, ni en meses. Y las masas se hicieron ante varios centenares de miles de personas. Es un hecho político fenomenal, fenomenal. Pero tiene que ver nuestra querida compañera Cristina, ese diálogo con la gente, esa mística, como hacía Fidel en su discurso, en su época, o el gran Lula de los, de principios de la década, este, yo creo Chávez, ni hablar del inolvidable Chávez, este, que tenía esas cosas de inflamar a la gente y la gente seguía en el discurso, encontraba todo lo que ellos querían decir y no podían decir. Lo decía Chávez. Yo creo que estamos en una nueva situación, habrá que abrir nuevos espacios, es cierto. El quimerismo va a ser una parte de ese frente que es el zionismo, el peronismo en su conjunto, con sus distintas partes, porque los 15 gobernadores que había en la provincia, aunque no lo podíamos ver, eran todos peronistas. Y aún antes de la interna, de frente a la victoria, la cuestión del peso que tiene el zionismo en Provincia de Buenos Aires, no tanto, pero suficiente. Y otra discusión, dice, no se construyó política. Se construyó el Estado, compañero, si eso no es política. Se construyó el Estado con las organizaciones, los mejores cuadros pasaron a ser parte del Estado, a construir el Estado. Y claro, se debilitaron las unidades básicas, y se construyó el Estado con todas las organizaciones, con Levita, con todo, todo repartía. Pero la gente miraba arriba y la veía a Cristina, primero a Néstor y después a Cristina. Entonces, esto me parece que está claro. Construimos Estado durante años, por eso duró 12 años. Y ahora, con una nueva situación, por la crisis internacional, que no es fácil explicar, la crisis internacional, las masas que recortan, que hacen bajar el petróleo a Venezuela, el gas a Bolivia, etcétera, etcétera. No es fácil explicarle a las masas que nos sacaron del pozo estas dirigencias, que ahora viene una nueva situación, una crisis mundial. Entonces, sintetizando, yo creo que sí, tenemos que empujar la unidad de frente a la victoria con todo. Con estas fuerzas, con Di Genaro, con Claudio Lozano, con todos los sectores que acompañaron esta votación, que hicieron a último momento acá, tal vez se hubieran tenido que trabajar antes, de parte de ellos y nosotros. Pero en esta etapa van a tener que caminar junto con ellos, con las dos CTA, con Yasky, y por ahí los amigos de Michele. A lo mejor Michele seguramente no va a venir, se va a ir para otro lado, al mismo lugar donde va a Tellerman, seguramente irá para allá Michele. Pero en la CTA del actual secretario, de eso podría haber bastante caro, porque trabajó fuerte para que los compañeros de la CTA, fuera del distrito capital de Michele, fuera ganado por gente muy allegada al kirchnerismo. Entonces, nosotros creo que tenemos que empujar la democratización de todas las sociedades, porque estamos viendo que el modelo que brinda el capitalismo en su crisis, es el modelo de Rajoy, compañeros, mantenerse en el tiempo sin importarle si hay 25% de su pasión y 50% de trabajo juvenil no existente. Eso no le importa, porque interesa mantener un Estado rígido y fijo arriba. Entonces, finalmente, yo creo que tenemos que plantear, por la democratización de todas las organizaciones sociales y políticas, en todas sus formas, para fundizar la etapa de liberación de todas ellas, por la solidaridad con el pueblo venezolano, con Dilma, con Dilma Rousseff, nuestra solidaridad con el PT brasileño, evitar la política reaccionaria de la oposición o de los aliados internos, y, sobre todo, si tenemos en cuenta que acá hay Mauricio al gobierno y el mañeto, Techín y las multinacionales al poder, lo que se juega en este Estado. Hasta luego.